Capítulo 3. Todo lo que conviene saber sobre el modo de almacenar cosas con felicidad. Mientras ordenamos, el almacenamiento es provisional. Justo cuando aparece que la tarea de ordenar se desarrolla sin complicaciones, de repente nos sentimos abrumados y ansiosos. Hemos reducido drásticamente el volumen de cosas que poseemos, pero aún no hemos decidido dónde colocar las que quedan. Y no solo eso, sino que la habitación parece estar de nuevo atestada. ¿Será nuestra imaginación? No. Y esas sensaciones tampoco son imaginaciones nuestras. Muchas personas las experimentan, sobre todo cuando han terminado de ordenar su ropa y sus libros y están en plena prueba de la felicidad. Sobre todo cuando han terminado de ordenar su ropa y sus libros y están en plena prueba de felicidad con su comono, o sea, objetos varios. Durante varios años yo también estuve preocupada por lo mismo, pero podemos tranquilizarnos. Es natural que una habitación se desordene en medio del maratón. La categoría de comono en particular abarca un amplio espectro de objetos, de ahí que cause cierto desorden antes de terminar toda la tarea. En el pasado insistí a mis clientes en que debían decidir dónde almacenar cosas tan pronto como concluyeran con cada categoría de comono. Los objetos del escritorio en este cajón, por favor. Las herramientas en el trastero cuando haya terminado. Y así sucesivamente. El almacenamiento de las cosas hacía que la habitación pareciese al punto ordenada. Y lo más importante, me hacía parecer una profesional. Es decir, intentaba presumir. Pero es extremadamente difícil tener una idea clara de nuestro comono antes de que lo hayamos ordenado del todo. El número de categorías es muy grande. Como grandes lo son, también las diferencias entre los tipos de cosas que una y otra persona poseen. Para complicar el asunto, los clientes suelen clasificar las cosas de manera diferente. Para una persona, un cortaplumas pertenecerá a la categoría de objetos de escritorio. Mientras que para otras, se quedará en la de objetos de artesanía. La gente también puede ampliar o revisar el contenido de una categoría a medida que avanza. Tal vez este calientamanos de bolsillo deba ir con los artículos sanitarios. Cuando tenía a mis clientes almacenando cosas al tiempo que ordenaban, cajones perfectamente organizados pronto empezaban a desbordarse. Y el almacenamiento de objetos de la misma categoría se terminaba dispersando por toda la casa. Empezaba a entrarme pánico y mi mente se quedaba en blanco. Al final, no pocas veces tenía que decir, lo siento. ¿Le importa que saque el comono que acabamos de guardar para hacerlo de otra manera? Entonces tenía que empezar a reclasificar las categorías. En lugar de errar tiempo, lo había desperdiciado. Tras repetir este error varias veces, acabé dándome cuenta de que el almacenamiento solo se aclara al final de todo. Solo cuando hemos terminado de clasificar, podemos hacernos una idea de la cantidad de cosas que realmente tenemos y establecer las categorías apropiadas. Por lo tanto, debemos considerar todo el almacenamiento como algo provisional hasta el momento en que terminemos. Un punto importante en este proceso es introducir todo lo perteneciente a una categoría, sea la de objetos de escritorio o la de artículos sanitarios, en un contenedor parecido a una caja en lugar de hacerlo en bolsas de papel o de plástico, donde no podremos ver lo que hemos decidido conservar. Esto nos permitirá hacernos una idea de lo que aún nos queda. Una vez hecha la prueba de felicidad para todo el comono, lo que nos falta por hacer es decidir el sitio donde almacenar cada categoría. Podemos tener tantas cosas que nos resulta imposible clasificarlas en un día. En este caso no hay ningún problema si guardamos temporalmente las cajas en el armario para tener espacio por donde movernos. Si terminamos con cajas de almacenamiento sobrantes mientras estamos ordenando, la regla de oro es hacerlas a un lado, no deshacernos de ellas. Ponerlas en un lado asignado a objetos aún por almacenar y utilizarlas al final para hacer balance de los objetos que hay que guardar. Por supuesto, si hemos desechado tanto que acabamos con muchas más cajas de las que necesitamos, podemos deshacernos inmediatamente de las que nos sobren. Almacenar según los materiales. Para ser franca, mi forma de decidir dónde almacenar cosas es bastante aproximada, pero el resultado final parece unificado, porque considero los materiales. Al planificar la distribución general de los espacios de almacenamiento, hay que tener en cuenta el material de cada objeto. Tela, papel o barro, y colocar los de materiales similares unos cerca de otros. Mis tres categorías principales de materiales son las de tela, papel y material eléctrico, simplemente porque estos son los más fáciles de identificar, los más numerosos y a menudo los más dispersos por toda la casa. Cosas de tela como delantales, bolsas de tela y sábanas, los almacenos cerca de la ropa, que es representativa de esta categoría. Cosas como documentos, cuadernos, blocs de notas, tarjetas postales y sobres, las almacenos cerca de la librería. ¿Por qué el libro es el rey de la categoría papel? En la categoría de material eléctrico entran aparatos eléctricos, cables, tarjetas de memoria, etc. Cosas como cremas y lociones pueden clasificarse como líquidos, las cosas de comer como productos alimenticios y las piezas de vajilla se pueden subdividir en objetos de cerámica y objetos de cristal. Naturalmente no es posible almacenarlo todo a base de categorías de materiales. Por un lado, no todos los objetos pueden ser fácilmente clasificados por un solo material y cosas de una misma categoría pueden estar hechas de distintos materiales. Aquí simplemente conviene tener en cuenta los materiales en el momento de almacenar objetos. Esto hace que el resultado final sea un orden mucho más claro y el almacenamiento una tarea más sencilla. He desarrollado este sistema después de probar una gran diversidad de métodos y veo que establece un nivel completamente diferente de pulcritud una vez que todo se ha almacenado. Cada material tiene un aura propia y particular. La tela y el papel, por ejemplo, que están hechos de materiales vegetales, respiran y parecen irradiar calor. El plástico es mucho más denso, no respira en absoluto y hace que el pecho sienta como una opresión. Televisores, cables y otros objetos tienen un olor ligeramente a acre o material eléctrico. Colocar juntos objetos con vibraciones similares parece intensificar la impresión de pulcritud, tal vez porque sus auras sean compatibles. Este es el punto en el que todos mis clientes que han almacenado cosas según el material están de acuerdo. Las casas cuyas paredes y espacios de almacenamiento son de madera producen una sensación muy diferente de la que crean las que tienen un mobiliario, predominantemente metálico. Lo propio se puede decir de las habitaciones con muchos libros comparadas con las que contienen una gran cantidad de aparatos eléctricos. Los materiales determinan la sensación que produce un espacio y por eso es tan importante tenerlos en cuenta al planificar el almacenamiento. Cuando era niña me divertí a empujar las pequeñas gotas de aceite que flotaban en mi taza de ramen hasta formar una gran gota después de comerme todos los fideos. La sensación de justeza que se tiene cuando materiales afines se almacenan en un lugar común se parece a la satisfacción que sentía cuando se formaba aquel continente aceitoso en el mar del ramen. Cajones como bandejas de evento japonés He reducido mucho la cantidad de cosas pero todavía no lo bastante. Creo que debería reducir más, ¿verdad? Esta pregunta me la hizo Kei en mi tercera visita a su casa. Ya había avanzado mucho en el proceso de ordenar pero tenía la sensación de que no había terminado. Durante este proceso llega un momento en el que nos damos cuenta de que tenemos la cantidad justa de cosas. Llamo a este momento el punto de clic. Es el momento en el que después de deshacernos de todo menos de lo que nos gusta sabemos que tenemos lo que necesitamos para sentirnos contentos. Desde que publiqué mi primer libro he recibido bastantes mensajes de personas que anuncian con entusiasmo haber encontrado el punto de clic. En casos como el de Kei, la causa suele ser obvia cuando examino el contenido de los espacios de almacenamiento. Abro un cajón y veo un conjunto de ropa correctamente doblado y colocado hasta los bordes pero hay un espacio para al menos otros cinco conjuntos. El siguiente cajón está a la mitad. De hecho, todos los espacios de almacenamiento parecen bastantes vacíos. Mi clienta me explica, he reducido tanto que creo que debería dejar espacio para otras cosas que vaya a comprar. Sé cómo se siente, pero esto es una bomba trampa. La regla de oro para el almacenamiento es el 90%. Una vez que hayamos elegido las cosas que nos gustan, el sistema correcto es llenar los cajones pero no abarrotarlos. Está en la naturaleza humana el deseo de llenar espacios vacíos. Si nuestro objetivo es llenar solo el 70% y dejar que el sitio siga siendo espacioso, no solo perderemos nuestro punto de clic, sino que antes de darnos cuenta empezaremos a acumular cosas que no nos interesan, después compraremos nuevos elementos de almacenamiento y finalmente nos veremos como al principio. Si no hemos alcanzado el punto de clic, la mejor medida es tratar de llenar los espacios de cajones y armarios con la cantidad justa. Muchas veces esto puede por sí solo hacernos descubrir que lo que tenemos es suficiente. Y esto le funcionó a Kei, ella reorganizó su ropa de modo que los cajones estuvieran llenos y también llenó cualquier espacio restante con objetos de escritorio y cosas de bisutería. Antes de que se diera cuenta, las dos cajas de plástico que había dejado en el suelo de su habitación estaban vacías y todo cabía perfectamente en el armario principal. Al almacenar imaginemos una bandeja de bento japonés. Esta comida dispuesta en una bandeja es parte tradicional de la cocina japonesa y creo que ninguna otra cultura en mi mundo se toma tan en serio como lo hace Japón. La presentación es muy importante y los alimentos aparecen exquisitamente dispuestos con sus distintos colores en pequeños compartimentos. Cada año se producen incontables recetas específicas para el bento y también cada año se celebra un concurso nacional en el que se elige el mejor bento servido en trenes y estaciones. El bento compendía la estética japonesa del espacio de almacenamiento único. Sus conceptos clave son la separación de sabores, la belleza de la presentación y el ajuste perfecto. Si sustituimos la separación de sabores por separación de materiales, el almacenamiento de las cosas en un cajón opera exactamente con los mismos principios que la disposición de alimentos en una bandeja de bento. Otro error que la gente suele cometer al almacenar cosas en los cajones es utilizar demasiados divisores. Esto también, esto está bien para separar. Por ejemplo, la ropa de algodón de la ropa de lana en un cajón, pero no hay necesidad de hacerlo mediante una inserción de una caja interior o un separador. La finalidad de separar prendas es lograr un ajuste firme y cómodo. Como las ropas están hechas de fibras vegetales, necesitan cierta cantidad de espacio para respirar, pero no tanto que pierda su calor. Almacenarlas en el cajón con la idea de que se den la mano o estén mejilla con mejilla produce una gran sensación de alivio. Al almacenar calcetines y ropa interior es peligroso utilizar bolsas especiales que proporcionan espacios individuales a cada elemento al modo de los capullos del gusano de seda. Cuando hay suficiente espacio de almacenamiento, esto puede no ser un problema, pero la compartimentación de cosas es ineficaz porque deja demasiados huecos. Peor aún, si hay demasiado espacio entre la ropa, ésta sentirá frío, además de llarse incómoda. Pero también debe evitarse apretujar las prendas tan estrechamente que no puedan respirar. Los delgados y ligeros tejidos sintéticos como los de poliéster, que tienden a estirarse si se pliegan demasiado, son la excepción. Estos deben guardarse en una caja más pequeña para separarlos de otros materiales. En algunos casos, otros tipos de comono que no están hechos de tela, como los cinturones, pueden guardarse mejor con separadores. Si se puede ver de inmediato lo que hay en el cajón, el almacenamiento estará bien hecho. Poder sacar las cosas del cajón con facilidad es solo una ventaja añadida, no una necesidad. Los cuatro principios del almacenamiento. Juntar todo lo perteneciente a una categoría es la parte más festiva de la fiesta del orden. Se empieza por la ropa. Cuando mis clientes forman con toda su ropa un gran montículo en el suelo y van comprobando que prendas le producen felicidad, su excitación crece notablemente. Esto es fabuloso. Estoy descubriendo mi criterio sobre lo que me puede producir felicidad. Pero en el momento en el que estamos listos para empezar a almacenar, por lo general nos hemos quedado sin tiempo. Vaya, ahora tengo que recoger a mis hijos. Me habría gustado seguirles la corriente cuando todavía están en medio de la fiesta, pero les pongo algunos deberes. Les digo que trabajen en el almacenamiento hasta la próxima lección y recuerden siempre los cuatro principios. Doblar la ropa, hacerlo en posición vertical, almacenarla en un solo lugar y dividir el espacio de almacenamiento en compartimentos rectangulares. Estos principios son aplicables no solo a la ropa, sino también a todas las demás categorías. Cualquier cosa suave y flexible debe doblarse. Y esto ha de hacerse no solo con la ropa, sino también con guantes, con mono de vestir, bolsas de plástico y ropa para lavar. Si algo es suave y flexible es que contiene aire. Doblarlo permite sacar el aire. Esto reduce su volumen y maximiza la cantidad almacenable. Todo lo que pueda colocarse de canto sin caerse ha de ser almacenado en posición vertical, en vez de horizontal, dentro de un cajón, ropa doblada, objetos de escritorio, medicamentos y paquetes de pañuelos de papel. Esto no solo nos permite aprovechar al máximo la altura del espacio de almacenamiento, sino que también es la mejor manera de saber al primer golpe de vista lo que hay almacenado. Los objetos de la misma categoría han de estar en un único lugar. Quien viva en familia ha de ordenar primero por persona, luego por categoría y finalmente por tipo de material. Si sigue este orden, el almacenamiento será mucho más efectivo. El último principio es dividir el espacio de almacenamiento en compartimentos rectangulares. Las casas son básicamente una combinación de espacios rectangulares y por lo tanto los espacios de almacenamiento rectangulares y los compartimentos rectangulares dentro de esos espacios son lo que mejor funciona. Si utilizamos cajas vacías, para el almacenamiento es mejor elegir cajas rectangulares en vez de redondas. Si la tarea de seleccionar lo que vamos a conservar es demasiado abrumadora como para recordar los cuatro principios, es suficiente centrarse en los dos primeros. Si se dobla, quedará perfecto. Si se coloca en posición vertical, quedará perfecto. Si repetimos estas palabras como un mantra, podemos estar seguros de que necesitaremos mucho menos espacio y de que el interior del cajón estará siempre visible y ordenado. Doblar la ropa como un origami. E se encuentra ordenando su ropa. Acababa de hacer la prueba de la felicidad y después de una lección sobre lo más básico había empezado a doblarla. Por regla general, mis clientes doblan ellos mismos su ropa, pero yo les ayudo si tienen una gran cantidad. Nos pusimos a trabajar en silencio sentadas una al lado de la otra en el suelo de su habitación, donde se hallaba amontonada la ropa que ella deseaba conservar junto a unas bolsas llenas de las que quería desechar. Doblé una parca con capucha, una camiseta con frunces y un gran lazo en la parte delantera, un jersey de pico con mangas adornadas, una rebeca de punto con manga dolman que me recordó a una ardilla voladora, una chaqueta de punto con mangas triangulares y alargadas. Habrían transcurrido unos 10 minutos cuando me di cuenta de que allí había algo extraño. Mi clienta parecía tener demasiadas prendas de aspecto poco corriente. Continué doblando su ropa, pero fijándome en todo lo que ella hacía. Dobló una sencilla camiseta y un bustier elástico, pero cuando echó mano de la chaqueta bolero asimétrica, la puso en mi montón. Entonces caí en la cuenta. Todas las prendas de formas extrañas y difíciles de doblar acababan en mi montón. Un momento, exclamé. Lo siento, no puedo evitarlo. Nunca sabré doblar algo así, me dijo ella. En los diseños modernos cada vez hay más dobladillos y mangas de formas irregulares. A la vista de las chaquetas de punto de cuello, ancho y forma irregular, hoy de moda, casi es inevitable preguntarse cómo empezar siquiera a doblarlas, y ante unas mangas tan láseas como algas, habrá quien tire la toalla. Pero el secreto para conseguir doblar prendas de forma tan caprichosa es muy simple. Nunca darse por vencido. Las prendas de vestir son simplemente piezas rectangulares de tela cosidas unas con otras. Independientemente del aspecto que tenga, cualquier prenda siempre se podrá doblar en forma de rectángulo. Ante una forma irregular, respiremos profundamente y mantengamos la calma. Extendámosla sobre el suelo u otra superficie grande y llana de manera que podamos ver su forma. Así, distinguiremos dónde se ha cosido tela adicional para darle volumen y de qué manera se confeccionó. Desde esta perspectiva, la forma adquiere mucho más sentido y la tarea de doblarla deja de ser desalentadora. Una vez que hayamos distinguido la forma, sigamos las reglas básicas doblando ambas mangas hacia el centro de la prenda, para obtener un rectángulo. Si las mangas son particularmente anchas, podemos doblarlas varias veces para evitar que sobresalgan del borde del rectángulo. Una vez que la hayamos doblado en un largo rectángulo con el cuerpo de la prenda como centro, doblemosla por la mitad y luego volvamos a doblarla una o dos veces más. La tarea de doblar es más eficaz si se la compara con el origami. Después de cada plegado, conviene pasar la mano suavemente por toda la prenda antes de hacer el siguiente plegado. Aunque no es necesario un plegado fuerte pasando la uña por el borde como se hace en el origami, si se aplica una presión fuerte, la prenda mantendrá su forma largo tiempo. ¿Parece esto tanto trabajo que probablemente solo seamos capaces de hacerlo a medias? Esto no debe preocuparnos. Hagamos la prueba una vez. Después de haber doblado la ropa con cuidado y correctamente una vez, la próxima vez será mucho más fácil. Es como si las prendas recordasen la forma que le dimos. Después de un mes doblándolas de esta manera, ya no necesitaremos una superficie plana, pues seremos capaces de doblarlas sobre las rodillas o en el aire. Al fin y al cabo, la mayoría de los japoneses hacen grullas de papel como la cosa más natural. La clave es usar la palma de la mano. Quien haya estado doblando solo con dos dedos que trate de utilizar la palma de la mano, de la cual emana una especie de cálida energía manual. Ese calor hace que las fibras de la prenda se levanten y tiren del tejido como el papel, haciendo más fácil doblar la ropa como el origami. Si se alisa y se dobla la prenda como en el origami hasta hacerla más pequeña de lo que cabría esperar, la ropa doblada se mantendrá así y se podrá guardar en posición vertical. Las prendas de los niños, por cierto, no deben doblarse como las de los adultos porque acabarían convertidas en unos pequeños y gruesos bultos que no permanecerán plegados. Conviene reducir el número de plegados hasta conseguir la forma correcta que mejor se mantenga. Todo lo que se necesita saber sobre el método de plegado con Mari Quien haya aprendido a hacer un rectángulo doblando los bordes hacia el centro de la prenda dominará el 90% del método de plegado con Mari y sabrá hacerlo con cualquier prenda, tal es su objetivo. El plegado de una prenda de vestir a menudo me recuerda a los sacerdotes que tallan estatuas budistas. Ellos miran fijamente un trozo de madera hasta ver dentro de él la forma de la figura y luego tallan la madera hasta que la figura emerge. Aunque sé que esta es una dimensión completamente diferente, la idea es similar. Extiéndase y mírese fijamente la prenda y una vez que se vea en ella la forma rectangular tómese las partes que estén afuera de ese rectángulo y dóblense hacia adentro. Método básico de plegado Paso 1. Doblar los dos extremos de la prenda hacia el centro para formar un rectángulo. Paso 2. Doblar el rectángulo longitudinalmente por la mitad. Paso 3. Doblar luego por la mitad o en tercios. El primer rectángulo es bastante largo. Doblarlo por la mitad ayuda a reforzar la forma de la prenda. Al doblarlo es necesario sujetar la parte más delgada o más débil que es el cuello en las prendas superiores y las piernas en los pantalones. En vez de doblar hasta el borde de la parte inferior conviene dejar un pequeño espacio. El objetivo de estos dos pasos es crear una forma más firme y clara, por lo que conviene ajustar la parte sujetada y la anchura a ese pequeño espacio de la forma que más convenga la prenda. Después de esto lo único que se necesita hacer es ajustar la altura volviendo a doblar por la mitad y en tercios la forma de las prendas. Para la ropa extralarga es posible que haya que doblar 4 o 5 veces. Hay muchos pequeños trucos para hacerlo, pero básicamente estará bien hecho si el resultado final es un rectángulo liso. Estos rectángulos se guardan en posición vertical dentro de los cajones, pero antes es preciso comprobar si se mantienen en la posición colocando cada uno verticalmente sobre una superficie. Si no se caen, cuando retiremos las manos habrán pasado la prueba y no se desharán cuando se los coloque en el cajón, ni aún sacando algunos o introduciendo otros. Si se deshacen, aunque sea débilmente, es necesario rehacer el plegado. Puede que el rectángulo sea demasiado ancho o la altura de los plegados en el paso 2 o 3 excesiva o escasa, por lo que el rectángulo será demasiado grueso. En algunas prendas puede ser mejor saltarse el paso 2 y doblar directamente en tres partes. Experimentando, se encontrará la manera de doblar perfectamente bien una prenda, lo que llamo el punto de oro del plegado. Por supuesto, siempre habrá excepciones. Por ejemplo, el primer paso para algunos tipos de prendas puede consistir en doblar la prenda por la mitad en sentido longitudinal. La razón de que mi método básico exija doblar primero los dos lados hacia el centro para formar un rectángulo es evitar que el centro de la prenda se arrugue. Doblar en el centro hace que la ropa acabe arrugada. Pero las prendas que quedan muy bien con un pliegue en el centro se pueden doblar por la mitad en sentido longitudinal. Estas son las de tela acanalada o antiarrugas, que de todos modos no mostrará arrugas, las chaquetas de punto y otras prendas ya diseñadas con una línea en medio. Las arrugas generalmente no son importantes en la tela deportiva. Hay algunas prendas que aún dobladas correctamente no se sostendrán en posición vertical. Los tejidos delgados y finos, como los de poliéster o suaves y gruesos como los de lana y los de punto holgados, no mantienen la forma cuando se dobla. En vez de intentar forzarlos a mantenerse tiesos, es mejor dejarlos tumbados después de doblarlos. Para las instrucciones de plegado de prendas especiales, ver el capítulo 4. Planear el almacenamiento con la idea de deshacerse de muebles usados para almacenar. Aunque los detalles más singulares dependerán del diseño de la casa, hay dos reglas férreas para decidir dónde almacenar cosas. Utilizar primero sitios de almacenamiento incorporados a la casa y almacenar en ellos objetos grandes. Empezaremos por encontrar la manera de utilizar los sitios de almacenamiento incorporados. Pero antes, recordemos el estilo de vida que habíamos imaginado al comenzar el maratón del orden. Si tenemos fotos o recortes, echemosles un vistazo. Estoy segura de que muchas personas se darán cuenta de que su ideal era el de una casa más espaciosa y arreglada de lo que les parece en ese momento. Entonces, ¿cómo hacer que un hogar sea más espacioso? La respuesta es simple, deshacerse de muebles. Y no me refiero a la cama o al sofá, me refiero a los muebles utilizados para almacenar cosas. Entonces, la gente me dice, imposible, pero puedo asegurar que es perfectamente posible. En mis lecciones no tengo ninguna intención de utilizar otros sitios de almacenamiento que los que ya hay en la casa. No importa cuál sea el estado actual de la casa. Cuando imagino el aspecto que tendrá después de poner orden en ella, visualizo cada habitación exactamente tal como era cuando se construyó. Imagino qué aspecto tendrá después de que todas las cajas de plástico transparentes colocadas sobre el suelo hayan sido guardadas, en armarios y cómodas, y toda ella parezca nueva. A mis clientes les cuesta creer cuando les aseguro que así es como verán su casa, pero en casi todos los casos les demuestro que tengo razón. Hay veces que, al final, un cliente tiene más cosas que le causan felicidad, haciendo que el resultado sea ligeramente diferente de lo que había imaginado. Pero siempre que parto de la imagen de la casa tal como era cuando se construyó, el nivel que alcanza el resultado final es mucho más alto. La clave del éxito en el almacenamiento es empezar por llenar los espacios de almacenamiento incorporados a la casa, en el supuesto de que puedan dar cabida a todas las pertenencias. Además de armarios y alacenas, también considero algunas unidades adscritas a muebles, cajones debajo de la cama o estantes en el mueble del televisor, como lugares de almacenamiento integrados. También considero algunas piezas del mobiliario de las que nadie quiere deshacerse, como tocadores o armarios roperos, herencia de la familia. Si la casa no tiene espacios de almacenamiento incorporados, está bien usar cualquier mueble de los que producen a su propietario la mayor felicidad. Respecto a la segunda regla, la de almacenar primero los objetos grandes, entiendo por grandes simplemente los de gran volumen, como cajones de plástico transparentes para guardar ropa doblada, aparatos de uso temporal, como estufas y ventiladores y percheros. Coloquemos primero estos objetos en los espacios de almacenamiento incorporados. Si más adelante decidimos que alguno de ellos esté en una habitación en vez de un armario, lo sacamos de ahí. Pero guardar primero los objetos grandes en armarios y aparadores y luego introducir otros más pequeños en espacios sobrantes. Estimula poderosamente el cerebro, con el resultado de un almacenamiento en el que todo encaja a la perfección. La gente a menudo se sorprende cuando se le dice que es más fácil almacenar cosas cuando el espacio es limitado, pero creo que las restricciones obligan a nuestro cerebro a pensar en toda su capacidad, lo cual nos ayuda a llevar a cabo un mejor almacenamiento. El almacenamiento ideal pone un arco iris en la casa. En este libro nos centramos en la forma de almacenar objetos comunes a la mayoría de los hogares, pero que pueden ofrecer dificultades a la hora de decidir dónde almacenarlos. Para los de la categoría con mono no mencionados, mientras sigamos la primera y más importante regla, que es la de almacenar por categorías, haremos bien el trabajo. No dudemos en establecer nuestras propias categorías para cosas que no encajan en las normales de objetos de escritorio, cables eléctricos, medicinas o herramientas. Por ejemplo, las personas que se dedican al arte puede que necesiten la categoría de materiales de arte. Y si alguien es como una clienta mía a la que le gustaba coleccionar etiquetas hasta el punto de tener dos cajones llenos de ellas, puede establecerse la categoría de etiquetas. Alguien con muchos intereses y todos los artículos a ellos asociados desde la caligrafía a la costura, puede convenirle establecer la categoría general de hobbies. Una solución adecuada para un exceso de detergentes y de esponjas que no caben en un único sitio, es asignarles una categoría aparte de objetos de consumo y reservarles un cajón entero de un armario o del trastero. No olvidemos almacenar cosas de naturaleza similar cerca una de otras. El almacenamiento irá como la seda si esto se repite cada vez que haga falta. Algunas personas guardan su cámara digital junto a los elementos informáticos ya que con ella tiene la misma sensación eléctrica. Mientras que para otros los vecinos lógicos de su ordenador son los objetos de escritorio, porque ambas categorías entran en la categoría más general de cosas de uso diario. El proceso es como un juego de asociación de palabras. A medida que se desarrolla, pronto se encontrará que las cosas similares terminan de un modo natural unas al lado de las otras. En realidad, categorías aparentemente separadas se superponen ligeramente coexistiendo en diversos grados de interconexión. La intuición y la búsqueda de esas conexiones para almacenar cosas cerca una de otras harán esta gradación más evidente. En ese sentido, el almacenamiento de nuestras pertenencias es como crear en casa un hermoso arcoiris. Y cuando se trata de una gradación, no hay que preocuparse si los límites entre categorías son un tanto borrosos. El acierto será finalmente completo si se sabe a qué categoría pertenece todo lo que hay en casa y si la distribución resulta natural para las personas y las cosas. Si la intuición dice que tal lugar podría ser el más apropiado, al menos en ese momento estará acertada. Al considerar a qué categoría pertenece algo y dónde se deberá almacenar, es importante no pensar demasiado ni ser muy minucioso. Si ya se han elegido las cosas que se desean conservar, conviene relajarse y disfrutar del resto del proceso. Puedo decir con total franqueza que no hay tarea más agradable que la de almacenar, pues estamos creando un hogar para las cosas que nos gustan al tiempo que exploramos sus interconexiones. Aunque pueda no parecer muy concreto, este enfoque intuitivo del almacenamiento es el mejor y más natural para que la casa nos resulte cómoda. La tarea de poner orden un hogar consiste en acercarlo a su estado más natural y es también algo natural a uno mismo. Con esto concluimos el capítulo número 3 llamado Todo lo que conviene saber sobre el método de almacenar. Continuamos en el próximo capítulo que va a venir siendo la parte 2, enciclopedia del orden, capítulo 4, ordenar prendas de vestir. Muchas gracias por seguir estos audios. Gracias. 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 Gracias.